El doctor Lautaro Torriani Tratar de evitar esta enfermedad que es durísima para quienes lo padecen Tienen que cambiar hábitos, cambiar estilos de vida Entonces mejor prevenir, como decimos siempre, ¿no doctor? Sí, gracias Claudio por siempre tener en cuenta estas fechas para hacer la difusión Y bueno, es una fecha muy importante, se festeja a nivel, se conmemora a nivel mundial A través de distintas actividades, está establecido por la Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Y bueno, ayer se conmemoró, específicamente este año Acá no coincidió con la semana de la Fiesta Provincial de la Juventud No se ha hecho ninguna actividad específica Pero sí, sabemos que desde hace muchos años Venimos haciendo la conmemoración y distintas actividades en la ciudad Mientras Christopher estuvo aquí en Ramírez La verdad que fueron jornadas inolvidables, ¿no? Que ahora Christopher no sé por dónde anda En Tierra del Fuego Doctor Neil, ¿está en Tierra del Fuego? Doctor Neil está en Tierra del Fuego Sí, obviamente, y anteriormente también También, también Tanto cuando estaba el equipo de diabetes O anteriormente, tanto en el hospital como en el centro de salud Actividades con distintas caminatas, comida saludable, talleres Que me acuerdo en la época de... Estaba, bueno, la doctora Galo Sí, sí Lautaro, escuché ayer que uno de cada diez pacientes Tienen diabetes en el mundo, ¿no? O sea que el 10% de la población lo padece Es alto Sí, sí Y es, o sea, conforma lo que se llaman enfermedades crónicas No transmisibles Para diferenciarlo de lo que son las enfermedades infecciosas O infectocontagiosas, estas no se contagian Pero es la epidemia que tenemos actualmente Y la del futuro Y está fundamentalmente dado por los estilos de vida, digamos Y ahí entra el tema de la alimentación El tema de la relación con la actividad física El tema de relación con el sedentarismo Y el tema de uso de los elementos electrónicos Lo que son tables, computadoras, consolas de video Donde están muchas horas los chicos jugando, entre comillas Pero sin movimiento, sin quemar calorías ¿Y esto puede desencadenar la enfermedad? No, lo que pasa es que lo que genera esto es sobrepeso Sobrepeso, sedentarismo El sedentarismo, sobrepeso, acumulación de grasa Y la grasa genera un incremento en la resistencia de insulina Hasta que en un tiempo el páncreas sigue manteniendo los niveles de azúcar Pero llega un momento que se agota, claudica Y ahí es donde aparecen las manifestaciones de azúcar alta en sangre Por eso sigue siendo la diabetes tipo 2 la más importante La diabetes tipo 2 es la más importante Que justamente tiene mucho que ver con el tema de los hábitos Y también tiene mucho que ver con genética Si uno tiene padre diabético y madre diabética tipo 2 Las chances que si no cambiamos los hábitos y la historia de vida Cuando llegamos a una edad adulta de ser diabéticos Sobre todo si tenemos sedentarismo, sobrepeso, poca actividad física Bueno, tenemos altas chances de que sea convertirnos nosotros también en diabéticos Aparece a la edad adulta en estos casos, ¿no? Aparece a la edad adulta y, bueno, justamente a diferencia de la tipo 1 Que son los insulinos dependientes que aparece en edad joven Bueno, la diferencia es que no requieren insulina inicialmente Algunos casos, después con el devenir del tratamiento a lo largo del tiempo Pueden necesitar lo que se llama insulina y se convierte en insulina conveniente Este año la Organización Mundial de la Salud ha tomado como Diabetes y Familia Porque considera un eje importante esto del acompañamiento familiar Para la adhesión al tratamiento del paciente diabético Y que justamente estas modificaciones se conviertan en un estilo de vida Que lo tomemos, que no sea que hacemos dieta porque nos mandaron a hacer dieta O porque nos mandaron a caminar, sino que forme parte de nuestra vida Como salimos a trabajar, como nos bañamos, que salgamos a hacer actividad física Que nos alimentemos saludablemente Este es un eje central, digamos Caminar, dejar un poquito el auto, ¿no? Tal cual Y manejarnos a pie o en bicicleta La bicicleta es un muy buen ejercicio también, junto con la natación Y la natación es el más completo por la movilidad de grupo que tiene, digamos Presentame al colega que está en línea, Lautaro, que es de la ciudad de Crespo El doctor Pauloni Bueno, nosotros hace años que venimos trabajando en el hospital Con un equipo conformado para el abordaje de pacientes con este problema de diabetes Tanto tipo 1 y tipo 2 Y que está integrado justamente por médico, que es clínico de diabetólogo El doctor Pauloni, Gabriel Y la nutricionista, que es Julieta Rey Y bueno, la psicóloga, la licenciada Belén Miguel de Ores Bueno, Gabriel ya hace dos años que viene trabajando El otro día tuvimos una reunión con la gente de clínica del hospital Y bueno, estábamos trabajando un poco las estadísticas Tanto de clínica como del consultorio de salud integral del diabético Y también compartiendo alguna información para el resto de los médicos Que trabajan en el hospital, tanto ginecólogos, clínicos como obstétricas La verdad que fue una actividad muy interesante Y creo yo que todavía no hicimos nuevas estadísticas, fue hace poco Pero se ha incrementado la cantidad de pacientes que le van llegando Al consultorio cada lunes de mañana temprano Como nos cruzamos todos los lunes en el hospital ¿Y eso es bueno o es malo, doctor? ¿Qué significa que aumente la cantidad de pacientes? ¿Significa que las estadísticas lamentablemente van creciendo también? Recién decíamos con Lautaro que uno de cada 10 pacientes en el mundo Padecen diabetes, Gabriel ¿Es así también en Argentina, en la provincia? ¿Qué datos se manejan aquí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Saludos a toda la televidencia Sí, exactamente, desgraciadamente van de la mano Estuve escuchando a tanta gente lo que venía explicando en Lautaro Que es exactamente así lo que está diciendo A nivel mundial, a nivel argentino Y obviamente lo estamos diciendo acá en la provincia de Tres Ríos 9.8 es la estadística de diabéticos en Argentina Con una población de 40 millones de personas Estamos pensando que casi 4 millones de personas son diabéticos Y desgraciadamente, según las estadísticas, el 50% está sin diagnóstico o subdiagnosticado O sea que tenemos que estar pensando que casi el doble de los pacientes en Argentina son diabéticos O sea que hay gente con diabetes que no lo sabe Hay gente diabética que no lo sabe Es un diabético que exactamente no lo sabe Y no solo eso, justamente Lautaro les estuvo explicando hace un ratito Que hicimos reuniones y demás porque muchas veces es en el consultorio nuestro Donde se nos escapan los primeros indicios del paciente diabético Que generalmente las estadísticas marcan que el paciente diabético cuando empieza con sintomatología Ya la enfermedad lo agarramos en una etapa avanzada, ya en una etapa clínica ¿Cuáles son los síntomas, Gabriel? Lo que debemos de bregar junto con la educación, junto con la educación de salud y demás Es tratar de captar al paciente en los momentos previos a que ya esté toda la sintomatología instaurada Y la diabetes en sí está instaurada Que ya haya daño de alguno de los órganos En este momento que estamos llegando tarde, desgraciadamente Es a donde tenemos que hacer más énfasis en la educación del paciente En la educación de la comunidad Inclusive en la formación nuestra como profesionales Para que se nos podamos llegar a captar al paciente diabético o pre-diabético Porque hay un estado previo a tener el diagnóstico de diabetes Que se llama pre-diabetes Que justamente en este último congreso de hace dos semanas que se hizo en Mar del Plata Se está tratando de cambiar el paradigma De que el pre-diabético también empiece con tratamiento Como para simplificar y no confundir demasiado La diabetes tiene varios tipos de diagnóstico Los más conocidos son 126 miligramos de azúcar en sangre El pre-diabético tiene un rango un poquito menor Es el paciente que se capta Y tiene, acá en Argentina tomamos de 110 hacia arriba Pero ya tiene algunas sintomatologías asociadas Como hipertensión, como obesidad Como algunas veces gilipemia Y a razón de acolación de esto Quería agregar que lo que escuchaba atentamente lo que ustedes estaban diciendo Desgraciadamente lo que nos está cambiando mucho El patrón, no del diabético tipo 1 Que explicó bien Lautaro Que es un diabético el cual tiene un requerimiento de insulina Porque su función insulínica, o sea la cantidad de insulina Se frenó, las células que generaban esa insulina que sale en el páncreas Ya no funcionan porque eso desgraciadamente es una alteración genética Contra este paciente 1 no tiene demasiadas herramientas En este momento como para trabajar Pero el diabético tipo 2 El que se va agotando la reserva por culpa de la obesidad Por culpa de la hipertensión, por culpa del sedentarismo Ese sí podemos llegar La pandemia mundial se llama diabesidad Lo dicen muchas veces ¿Por qué? Porque se ven las estadísticas mundiales Que la obesidad está en incremento Y cuatro años después que aparece Y empiezan a subir las estadísticas de obesidad En una sociedad aparece la diabetes detrás Y eso es un problema muy grande de nuestra generación De nuestra época Por lo cual todos los médicos Inclusive los que no hacen diabetes Tenemos que empezar a pensar En captar ese paciente Y hacer un cambio radical en su estilo de vida Para prevenir todos los tipos de enfermedades No solo de diabetes Que vienen acompañados con obesidad ¿Cuáles son los síntomas Gabriel? Mucha sed, decían algunos médicos Colegas tuyos ayer que escuché Hablaban de esto, ¿no? Entre otras cosas Seguramente hay otros síntomas también Claro ¿Por qué esto se entendió? Sí, perfectamente Perfectamente Muy bien ¿Me escucha, doctor? Uy, parece que se cortó Ahí está ¿Doctor, me escucha? ¿Gabriel? Ah, se cortó Qué lástima Sed, ¿no? Sed Sed intensa es uno de los síntomas Sed, sobre todo de agua fría Que el paciente necesita tomar agua fría Mucha necesidad de orinar Una poliuria Claro Y habitualmente acompañando estos dos síntomas El paciente desciende de peso Sin haberlo buscado ¿Sí? A pesar de que come Pero tiene mucha sed Orina mucho Y desciende de peso ¿Cuál es la edad promedio en que un adulto contrae la enfermedad? Bueno, en general ¿Después de los 20? ¿Después de los 30? Después de los 40 en general Sí, después de los 40 Creo que se ve Y un poquito más también Pero en general después de los 40 Es donde ya tenemos que empezar a A ver Igualmente como dice Gabriel Habitualmente ahí Generalmente Vemos que Ese paciente Que ya se manifiesta Con valores de azúcar alto Ha tenido años previos Obesidad, sedentarismo Otras cuestiones asociadas Que no fue capaz de Encaminarlas y corregirlas Y bueno Y se terminan Manifestando por valores de azúcar alto Sí Bueno, lo hemos recuperado El doctor Pauloni Sí, Gabriel Te iba a preguntar ¿No hay personas flacas, delgadas Con diabetes? Entonces Ya no estoy escuchando Eso es lo único Sí Ahí sí Están hablando Me están preguntando Le iba a preguntar Si no hay pacientes flacos, delgados Que tengan diabetes ¿Siempre la obesidad, el sobrepeso Están vinculados con esta enfermedad? No, hola Agarré la última parte de enfermedad No escuché toda la pregunta anterior Disculpa Bueno Te consulto de nuevo ¿Hay personas delgadas, flacas Que también pueden padecer la diabetes? ¿O siempre está vinculado con el sobrepeso y la obesidad? Exactamente Sí, también Hay algunos de los tipos de diabetes Que son estas genéticas Digamos, lo más conocido Es la diabetes 1 y 2 Claro Y hay un montón de estadios intermedios Sí Por eso nosotros tratamos De cuando educamos Fuera de consultor inclusive de diabetes De que los controles anuales ¿Sí? Deben de hacerse con su médico Desde las mujeres Con su ginecólogo fundamentalmente Desde los hombres Los niños Con el pediatra Y el clínico Para captar Hay pacientes que sin tener sintomatología Pueden estar padeciendo Algunos de los tipos de diabetes No común ¿Sí? Y es importante Tantísimo que se hagan los controles Diabetes tipo 2 De personas delgadas También existe Aunque no es tan frecuente No es tan frecuente Bien No es tan frecuente ¿Hay algún procedimiento Para que una persona sola Pueda realizarse un chequeo? Como viene ahora Tanto avance la tecnología Viste que hay muchos elementos Que uno solo en casa Puede Puede controlarse Sí En realidad Los glucómetros Los glucómetros Que son los aparatos Para controlar el azúcar Están a disposición de mucha gente Y más generalmente Como todos tenemos un familiar Que se hacen los controles Desgraciadamente Siempre hay un familiar Por lo que hablamos En la estadística Que tiene diabetes Se pueden hacer los controles De azúcar Con un pinchazo en el dedo Y demás Pero nunca es fidedigno Nunca es diagnóstico Siempre por eso Tenemos que ir Con el médico Porque se pide Este tipo de laboratorio Que es un azúcar común En sangre Pero con el tiempo Hay una necesaria Y demás Para que entre dentro De los parámetros De diagnóstico Para que nosotros Podamos decir Esta persona es diabética Esta persona es pre-diabética O esta persona No tiene signos Ni siquiera clínica Ni laboratorio de diabetes Sería siempre Lo más fidedigno Lo más acertado Sería ir con el médico Y hacer el estudio ¿Sí? Hacer el estudio Que sería lo fundamental La diabetes no se cura Es una enfermedad crónica ¿Cómo es el tratamiento Entonces Para que una persona diabética Pueda mantener Los niveles de glucosa Correctos? Es la dieta La dieta La vida saludable Ese es el medicamento Ese es el remedio Nosotros siempre decimos Hablando Del diabético Tipo 2 Sí, tipo 2 El tipo 1 Volvemos a hacerle El paréntesis De que necesitas Iosinsulina Exacto Pero el 60% No el 50 El 60% Del tratamiento Y me aplico Si quiera Todos los tipos de diabetes Es la actividad física Y es la dieta Fundamental Es más del 50% Del tratamiento Es más De las pastillas Que le podamos dar De los inyectables Que le podamos dar El 50% El más del 50% El 60% Del tratamiento Es realizar una actividad física Que justo escuchaba Lo que ustedes estaban diciendo De la natación De la caminata Se pide Que sean 150 minutos Semanales 30 minutos De lunes a viernes Desde una caminata continua Desde andar en bicicleta Ir cambiando De los días Que los varones Por ahí Les gusta más Hacer fútbol Padre Lo que fuere Los días que hacen fútbol Padre Sumarle Otros días más de caminata Las mujeres Con las actividades físicas Que hacen De pilates O lo que fueren Sumarle algo más Algo que al paciente Le guste ¿Sí? Porque lo importante Es comenzar a hacerlo Y mantenerlo Que es lo fundamental Y lo que cuesta más ¿Sí? Por ahí Porque cuando llega el invierno Uno no quiere hacerlo En el verano es un poco más fácil Pero lo importante Es tener la constancia De hacerlo continuamente Y una dieta saludable Variada En las comidas Agregando verduras Siempre frutas Comiendo lo necesario ¿Sí? Y obviamente Con la mano De ayuda enorme Que nos dan En estos momentos Todo lo que es El equipo de salud Porque como cualquier enfermedad En estos momentos Lo tratamos del equipo El nutricionista Es el que más Nos va a guiar Una consulta con el nutricionista Para que nos acomode La comida Es fundamental Es fundamental Y es la parte Importantísima Del tratamiento Muy interesante Gabriel Usted viene los lunes Al hospital ¿No? Todos los días Estamos con el servicio Integral de diabetes Los días lunes De 8 y media De la mañana A 10 y media Atendiendo pacientes ahí Quiero recalcar mucho Y agradecer por supuesto A todo el hospital Que nos ha dado La oportunidad A la otra Bueno Que ¿Quién comenzó con esto? No hay Pero yo me he enterado Salgo del hospital San Martín En Paraná Que tiene un servicio De endocrinología Diabetes Y medición No se ha replicado Esto en otras partes De la provincia Y creo que En estos momentos Como en cualquier momento De la Argentina Donde es difícil El acceso a la salud ¿Sí? A la salud No solo a la salud Caridad Sino llegar al especialista Y poder hacer una consulta Tener un servicio gratis En un hospital Con todo a disposición Con tres profesionales Atendiendo al mismo momento Esto me parece Que es un avance enorme Y que se podría tomar Como ejemplo Para replicarlo En todos lados Y sin siquiera Tener un profesional Escribirse Sino que Profesionales Que sepan Cómo captar Los pacientes Y que lo deriven En cualquier momento Como apelamos A su teleaudiencia Y demás Que nos puedan estar Escuchando cualquier profesional Pueden enviarnos Gustosos Recibimos los pacientes Para poder Reeducarlos Para poder ayudarlos Para poder después De acomodar Las medicaciones Derivarlo Para que continúe Con su médico De cabecera Pero pueda tener acceso A una salud de calidad Que la verdad Que cambia mucho Muchísimo Las expectativas de vida Y la calidad de vida Del paciente diabético Que es fundamental Ya lo creo Doctor, muchas gracias Por este tiempo Es diabetólogo Usted Yo no sabía Que existía esta especialidad Diabetólogo Sí, sí, sí En realidad Antes Era endocrinología y diabetes Y hasta hace Seis años Empezaron Ahí dos Únicamente Estas eran Diabetología Como título En Córdoba Y en Buenos Aires Y es una subespecialidad De la técnica médica Así que la verdad Que contento No son muchos Sí, porque la mayoría Es endocrinólogo Que hace una especialización En diabetes Claro Pero sí Es una especialidad Y bueno Contento de poder ayudar Gracias Gabriel Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Buenas noches Gracias Bueno, completo Creo que no hay que agregar mucho Estuvo muy bien Todo lo que dijo el doctor Pauloni Y para ustedes Lautaro en los hospitales Es un privilegio Poder contar con profesionales Como él Que puedan brindar Una atención integral A los pacientes Sí, sí Yo creo que sí Bueno Yo Esto opino Por lo que uno Vive Cada día en la ciudad Yo creo que Cada vez más La gente que está Adhiriendo a la actividad física Lo veo en el poli Lo veo en las sendas Sí, sí Tantas sendas Para hacer bicicleta O para correr O para caminar En la avenida Esto es favorecido quizás Por la temporada ya De la primavera Y el verano Que hace que uno Invita a que uno salga Más a hacer actividad física Yo creo que esto Es un tema Que ha pegado mucho Que la gente ha tomado Yo creo que es un lujo En la ciudad Tener dos centros públicos Como el centro de salud Y el hospital Para poder acceder A un control Esto antes se daba Que la gente aparecía Ya cuando la enfermedad Estaba con las manifestaciones Y avanzada Hoy puede acercarse A un chequeo clínico Y tener médicos Clínicos especialistas Y después tener El equipo de diabetes En el hospital Un gran debate Actualmente Que estamos Es como Como encaminar El tema de la medicación Digamos sobre todo Porque Como dice Gabriel Si bien el 60% Es la dieta Y la actividad física También la medicación Hace su porcentaje Y por lo tanto Garantizar los tratamientos Modernos Más modernos Y sobre todo Teniendo en cuenta Que los pacientes Que tienen cobertura social Por ley La obra social Debería cubrir El 100% De los costos De esta medicación Y bueno Y el hospital Justamente hacer un esfuerzo Para aquellos Que no tienen Ningún tipo de cobertura Igual que el centro de salud Para los que no tienen Ningún tipo de cobertura De poder garantizar El tratamiento Para todos Entonces Acceder Al tratamiento Yo creo que Le genera Un punto Importante Desde el punto de vista De la equidad Y la justicia Digamos Para que todos Podamos acceder A la misma oportunidad De un tratamiento Correcto Digamos Sin dudas Lautaro Como siempre Muchísimas gracias No, gracias a vos Claudio Y saludamos A toda la teleudiencia Por haber participado Acá Muchas gracias Como siempre